Para ser el pecho rosado del corazón A cualquiera le incomoda, como dijo la razón Solo pasa en un segundo, como dice Víctor La Virgen de Santa Cruz Estuvo siempre presente, compadres y familiares Estuvieron al pendiente Que hace la caca, la caca, sale con los dientes Compadrito Chayo Lara, que brindaros el avión El menos que canta un gallo, la suerte lo traicionó Se le prometió un corrido, pero ahora se lo ganó No sabe dónde hace, por todo se va a quedar La muerte de traicionera, nos mira a volar No vale nada en la vida, la vida no vale nada Ahorita vale su vida, mañana vale bajar Ni modo ya no sabemos, que la tenemos prestada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!